Señal directa Muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio a la orden Javier, pues coméntanos esta postura, cuáles carreras y de qué manera, si consideran ustedes, podrían o deberían regresar inclusive a la actividad en las aulas Bueno, corro el riesgo porque no tengo aquí a la mano la lista precisa, pero por supuesto tengo algunas plenamente identificadas Particularmente son de cuatro campus, que son biológico-grompecuaria, diseño, artístico, de ciencias de la salud e ingenierías Por ejemplo, ingeniería química, física, alimentos, del área de la salud, dentistas, médicos, fisioterapeutas Del área de, por ejemplo, acá del cuad art, arquitectura y diseño, diseño industrial Y por ejemplo, del CUCBA, pues por supuesto también el Instituto en Alimentos, en Agronomía, Veterinaria Por mencionarte alguna, por supuesto hay más Son programas que tienen asignaturas que es indispensable la presencialidad Digo, puedes ver mil videos, pero si un estudiante de odontología no pone una resina, una programa Pues difícilmente va a adquirir la destreza que se necesita porque al final es una destreza Muy similar, por ejemplo, a los alumnos de danza, ¿no? De artísticas, por ejemplo Entonces, con ese contexto de que tenemos que brindar una alternativa y una respuesta Ante este posible rezago educativo sin precedentes en el país Creo que ese es el camino ¿Cómo sí? Bueno, ya hay protocolos con éxito en países de América del Sur Que han regresado a clases de manera exitosa, cuidando los contagios Y yo creo que si hay esos protocolos Te comparto algunas de líneas generales de esos planteamientos Grupos a la mitad, o tal vez incluso menos Que ya es una cantidad perfectamente definida en relación al espacio A qué tan grande está el salón Bien ventilados, no aires acondicionados Y bueno, rotativo Que asisten una semana, una o dos semanas después no asisten Para ver si presentan síntomas Poder actuar de manera preventiva o en el momento que se necesita Entonces, yo creo que el planteamiento que hace la autoridad La institución, la universidad, me parece pertinente En virtud de que si no, muchos estudiantes Como también ya lo mencionó la FEU antes Pues es probable que estén considerando pedir licencia En relación a que no van a adquirir las destrezas que necesitan Vía online, como estas materias que te mencioné Creo que es cuidado, es siguiendo los casos de éxito Con mucho orden y poniendo a las personas en el centro ¿No así un regreso generalizado, Javier? No, lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Yo creo que un ejercicio sereno, prudente Es a partir del 10 de octubre Como lo planteó la autoridad al 10 de noviembre Tener únicamente, únicamente, estrictamente estas materias Que es indispensable la presencialidad Y a partir de eso evaluar y considerar si es necesario Pues aumentar un poco la cifra Pero un 100% de las casas presenciales Complicado Incluso hay planteles que ya todo su curso lo diseñaron de manera virtual Entonces, una presencialidad del 100% este año En mi particular punto de vista Es muy complicado Incluso no es estrictamente necesaria Creo que en estas condiciones sí se necesita la presencialidad Es ver cómo siguen estas asignaturas que planteé Y ver cómo cuidamos Y no demos pasos en falso, sino con mucha certeza Javier, ¿tienen el estimado de cuántos estudiantes Podrían regresar a esto? ¿A realizar prácticas bajo este esquema? No, todavía no tengo esa información Porque cada centro universitario la está determinando Principalmente estos son los centros universitarios Yo conozco las licenciaturas que tienen materias de esta naturaleza Pero desconozco cuántas materias hay Cuántos grupos hay de cada asignatura No tengo el número preciso Pero seguramente a cuentas generales que he platicado con la autoridad Estamos hablando del 20% Del 100% de asignaturas que se dan de clases Quizá el 20% puede estar oscilando en estas condiciones Si son grupos del 100% cupo de llenos o menos Ah bueno, eso habrá que revisarse Pero estamos hablando tentativamente del 20% de las asignaturas ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a cómo se ha llevado hasta el momento Esta educación a distancia Hablando concretamente del nivel medio superior y superior? Bueno, me parece que de parte de la comunidad de los maestros Han hecho un gran esfuerzo Yo se lo reconozco La gran mayoría de los maestros Le tienen que invertir más tiempo a dar sus clases Quien no tenía las habilidades Se esforzó por capacitarse Y se les nota a algunos, por ejemplo, de ingeniería Maestros que no están muy familiarizados con las plataformas Pero se grababan en YouTube, por ejemplo Y respondían por YouTube las dudas O sea, maravilloso en ese sentido Hay una cantidad ínfima Pero sí hay De algunos profesores Que lamentablemente No entienden que no Ellos son profesores Y tienen que estar frente a grupo Y no solo se enviar un correo Y decirles que se chuten un link Es muy poca la cantidad Insisto, muy poca la cantidad El semestre pasado fue el 15%, 16% de las clases Las primeras estimaciones que hemos estado haciendo hasta el momento Es que la cifra es mucho menor Pero sí, todavía hay un sector de maestros Que, bueno, maestros no se han tomado la responsabilidad en ese sentido Pero nos da mucho gusto ver que hay un buen esfuerzo Eso es en materia docente Pero en la otra la experiencia del estudiante Pues sigue habiendo Que sigue habiendo circunstancias Que superan las capacidades de la universidad Y que tienen que ser atendidas Las desigualdades enormes que existen Que no todos tienen internet No todos tienen computadora Y no todos tienen donde estudiar Entonces, por eso Creo que sí Vamos a tener los estudiantes Un conocimiento general De lo que se necesita por una asignatura Pero veo muy comprometido Que se puedan cubrir en un 100% los programas Como en un principio en una clase presencial está Por eso se ha pedido que se cubra lo mínimo Y ojalá así se logra Y en el entendido de que estamos en una situación extraordinaria Y que por lo tanto, bueno Implica hacer las cosas diferentes Y tendrá que llegar el momento en el que Pues todos a actualizarnos, Javier Claro Estamos en un interregno donde La nueva educación y la vida digital No termina de nacer Y lo otro no termina de cambiar Así que pues bueno Habrá que adaptarnos al cambio lo más pronto posible Y que tal vez Algunas de estas acciones que ya se están emprendiendo Pues podrán llegar para quedarse Sí Yo creo que ya llegaron algunas de ellas para quedarse Sin duda alguna ¿Qué tipo de contacto han logrado ustedes Desde la Federación de Estudiantes Universitarios También para En el otro sentido Generar conciencia en el estudiantado Respecto a la importancia de cuidarse Y cuidar a su familia Lo pregunto En momentos en los que hemos visto Sobre todo pues a los jóvenes Pues más inquietos Por retomar la vida cotidiana Inclusive En algunos casos Sin pues tomar las medidas básicas De protección y cuidado Pues bueno Nosotros siempre hemos hecho Predicar con el ejemplo De nuestros eventos Postulados Comunicación Vaya en el sentido de las recomendaciones Que ha tenido la autoridad Sin embargo Pues también entiendo Hasta en el sondeo que presentamos Hace unas semanas En mis de clase Por lo mismo Los estudiantes plantean Que extrañan estar en el salón Les preguntábamos Que si Incluso a pesar del riesgo Que implica Ellos quisieran regresar a clases Y los citar a la autoridad Pues por supuesto Que la gran mayoría El 80% contesta que sí Esto te habla Pues sí Hay una nueva situación Gracias A la que hay que adaptarse Pero lo que también es cierto Es que hay necesidades De la condición humana Que son irreemplazables Que es formar parte de un grupo Que es atender Nuestras necesidades Socioemocionales Y eso nos lo brinda la escuela Y eso es lo que se hace un año Entonces Yo opino Que tal vez Como este tipo de opiniones Conductas Respuestas Que hay en nosotros Los jóvenes Atiende a que A cómo nos sentimos Y de esa manera Algunos expresan Pues lo que hay Dentro de su corazón Ojalá De una manera responsable Podamos encontrar Poco a poco Cómo atenderlas Porque también es importante Exactamente Bueno Javier Entonces por lo pronto A favor ya De que el 10 de octubre Se regresara A actividades presenciales En lo que refiere a prácticas En las carreras Que así lo requieren Y a esperar Por lo demás Así es Así es Javier Javier como siempre Agradecidos Saludos Gracias a ti Hasta luego